consultorio médico. Vamos a seguir hablando el día de hoy sobre la diabetes y las consecuencias que puede tener en el organismo del paciente, específicamente hablando de una neuropatía diabética. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo se puede tratar? Todo eso lo conversamos con una especialista, la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Centro Neurológico. Santiago Ramón y Cajal nos acompañan. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, específicamente, ¿qué significa una neuropatía diabética? Pues mire, en realidad me alegra mucho que tomáramos este tema, es un tema que lamentablemente es muy poco tomado, sin embargo la frecuencia es bastante alta. La diabetes es una de las enfermedades metabólicas que más se ha expandido a nivel mundial y ni qué decir en nuestro país. Dentro de la diabetes, uno de los síntomas más prevalentes es la inflamación de los nervios. Nosotros para poder movernos, para poder realizar diferentes actividades metabólicas, o sea, dentro de nuestro organismo y fuera de él, necesitamos el buen funcionamiento de los nervios. Pero ¿qué pasa? Que en las personas con diabetes, cuando tienen demasiada azúcar en la sangre, esta azúcar se metaboliza de una manera que un producto del azúcar provoca que los nervios se inflamen. Y eso hace que no podamos sentir adecuadamente las sensaciones como la temperatura, como el dolor, lo cual a la larga puede provocar el conocido pie diabético y también otros síntomas gastrointestinales, cardiológicos, que también se deben por la misma neuropatía. Y esto nos puede llevar hasta qué nivel, hasta qué punto, en qué puede desencadenar. Lamentablemente puede llevar incluso a la amputación. Póngase un paciente que no puede sentir el dolor y se lastima el piecito, no siente que tiene una herida, la herida avanza, progresa, la infección avanza, progresa. Llega un momento en el que los antibióticos, los medicamentos que damos ya no son efectivos y lamentablemente se produce la amputación del pie, por ejemplo. Esto no es tan raro. Incluso la mayoría de las amputaciones que se hacen en nuestro país son justamente por pie diabético, más que por accidentes. Hemos hablado también en algún momento sobre la vista, sobre otros, el sistema en general, cómo funciona con la diabetes. En el cerebro específicamente, ¿qué pasa ahí? En el cerebro también tenemos nervios, los cuales también se pueden afectar porque, como le repito, ese metabolito de esa glucosa anormal que está en el cuerpo, provoca lamentablemente que se genere menos energía, menos oxigenación, digamos así, y esto a la larga provoca que estos nervios se inflamen. Uno es eso. Lo segundo es que también daña la microvasculatura del cerebro, lo cual puede provocar hipoperfusión cerebral, o sea que haya menos cantidad de irrigación sanguínea al cerebro y eso también es un riesgo para que se produzcan los infartos cerebrales. ¿Cuáles son los síntomas de estas dos condiciones que usted acaba de mencionar? La neuropatía tiene diversos síntomas. Puede provocarse dolor en las extremidades, en los pies, en las manos, principalmente en ambas, en las cuatro extremidades, pero principalmente son dolor tipo quemazón, como adormecimiento, como electricidad. No es un dolor típico, son dolores como que alguien le estuviera pinchando, pasando corriente, sienten frialdad o al revés, más bien quemazón en las extremidades. Muchas veces esto puede ir progresando hasta ser intensamente doloroso. Los pacientes no pueden caminar porque sienten que estuvieran pisando clavos. Muchas veces estos pacientes no tienen la sensación cuando se bañan del calor o del frío, del agua, por ejemplo. Se pueden quemar cogiendo una taza, cogiendo, por ejemplo, una tetera. Entonces pueden sufrir diferentes accidentes. ¿Tiene que ver también con algunos síntomas como dolor de cabeza, mareos, o algunos otros directamente que relacionamos de manera directa al cerebro? Indirectamente sí, porque también, por ejemplo, puede provocar algunas taquicardias, la neuropatía. Puede provocar también que el azúcar baje demasiado y no sintamos ese bajón del azúcar, porque los pacientes con diabetes cuando van al otro extremo, que también sucede que se les baja mucho, ellos lo sienten porque les duele la cabeza. En cambio aquí como que más bien no van a tener síntomas y eso es peligroso porque no se van a dar cuenta que están con hipoglicemia. También les puede afectar la misma presión arterial, entonces por ende también puede provocar dolores de cabeza. Indirectamente sí les provoca eso, afecta el sueño, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que entonces deberíamos hacer principalmente con un paciente diabético para no llegar a estos extremos de ni siquiera poder sentir realmente, como usted señala, alguna herida, alguna quemadura? ¿Qué debemos hacer previamente? Lo principal es el control de la diabetes. Eso es lo primordial. Muchas veces no solo con los fármacos, sino también con la dieta. A veces hay pacientes que dicen, doctora, yo tengo bien controlada mi diabetes, pero sigo con los síntomas de neuropatía. Eso es porque han estado mucho tiempo expuestos a glucosas altas. Entonces eso pues con el tiempo va dejando alguna secuela. Sin embargo, eso también lo podemos tratar con revertir. Se puede revertir. Hasta cierto punto lo podemos revertir. Tenemos que ver qué tanto ha sido el daño del nervio. Hacemos algunos exámenes y con eso lo determinamos. Determinamos qué tanto podemos revertir con la terapia física y con los medicamentos. Hasta lo máximo que se pueda. Pero esto puede volver a recaer si la persona sigue con los descontroles de la diabetes. Entonces digamos que nos va a sabotear si es que la persona no controla bien la dieta y la toma de medicamentos que corresponden para su diabetes. Hay incluso medicamentos de venta libre que lo que nos señalan es que recubren los nervios, fortalecen los nervios específicamente. ¿Eso también funciona? En realidad muchos de estos medicamentos pueden ser más comerciales que de repente lo que nos ayude. Realmente los medicamentos que utilizamos para desinflamar el nervio siempre se venden bajo receta médica. No son las comunes vitaminas. Hay casos en los que sí necesitamos suplementos de vitaminas, pero para eso son casos específicos y se toman exámenes para ver si verdaderamente tiene la deficiencia. ¿Y si realmente le va a funcionar? Verdaderamente le va a funcionar. Si no, lo que le va a ayudar va a ser mínimo o por muy poco tiempo. Bueno, lo primordial entonces es siempre acudir a un especialista ante los síntomas que usted ha mencionado, mantener la diabetes sumamente controlada. Nos puede demorar un tiempo largo si es que venimos con niveles muy altos, pero siempre tomarlo a tiempo, tomar acción a tiempo. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muy bien, nosotros hablamos ahora de lo que habíamos anunciado.